Aprendí a no despreciar la gente, a aceptar a las personas como son, a que si me dicen pastor, usted predica muy bonito, yo no digo nada, yo digo ok, gracias, muy bien, gracias, hermano que mensaje tan lindo, amén, 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 gracias por oír, gracias por atender, hermano que belleza, amén, amén, pero voy llenando un maleto que tengo grande de todo eso, lo voy llenando, lo voy llenando, yo a usted no le digo no, eso es para la gloria de él, porque esa es una falsa humildad, yo le acepto lo que usted me dé, si usted me da una patada se la recibo, y si me da un billete de 50 mil también, si puede ser de 100 le agradecería, gracias, yo le recibo todo, si usted me dice que la predicación fue horrible, se lo recibo, y si usted me dice que la predicación fue buena, se lo recibo, pero tengo cuidado de llegar a casa a hacer lo que tengo que hacer, cuando llego a mi casa, después del desgaste de un viaje, y después de haber soportado la presión de un programa, donde te exigen que debes dar lo mejor, para que todo salga bien y pones lo mejor de ti, entonces voy a ese lugar donde hablo con él, yo no me quedo en la cocina, yo no voy a la fiesta, al salón principal, yo entiendo que de allá vino todo lo que salió para allá, por eso vuelvo a donde él está, en mi rincón, en mi lugar, y me arrodillo ante él, y abro mi maleta, y le digo Señor, aquí hay una hermana que te manda a decir, que buena palabra, que buen mensaje, Señor aquí hay un muchacho que dijo, ah hermano gracias, porque era lo que necesitaba, esto es para ti Señor, porque le diste a él lo que necesitaba, Señor alguien dijo, que cosa tan horrible, eso también te lo mandaron a ti, porque es tu palabra, tú eres la fuente de todo, así que ahí te mandan a decir, que que horrible, Señor alguien me puso la mano en la espalda, y me dijo, excelente, así que te devuelvo ese espaldarazo, y te digo, excelente Jesús, todo lo que tú haces, sentado aquí, nadie allá se enteró, el maestro Sala no se enteró, el esposo y la esposa no se enteraron, pero los discípulos supieron lo que pasó, María sabía lo que pasó, los siervos conocieron lo que pasó, tú tienes que definirte, en qué grupo estás, tú tienes que tener claro lo que tú eres, lo que tú haces, pero sobre todo lo que él es, y lo que él hace, y debes recordar las palabras del maestro, separados de mí, nada podéis hacer, si algo logran hacer, es porque están cerquita de mí, y los siervos entendieron, el secreto del vino, es que Jesús de la palabra, el secreto está en llenar la tiraja de agua hasta arriba, en obedecer, y para que el ir y venir, ah porque todo es un proceso,